De acá de Chile, en un saludo de la poesía, quiero entregar un saludo para la revolución bolivariana y toda la solidaridad y la hermandad también para el gobierno del compañero Nicolás Maduro. El espíritu del libertador Simón Bolívar, desde las montañas, desde el cielo, desde las fábricas, los campos y centros de estudios, está llamando con la espada latinoamericana en alto a la más férrea, popular y combativa de las resistencias. Que se oiga la voz del comandante Hugo Chávez, que por toda la patria resuelven el canto de la revolución. Váyanse al carajo, chanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno, váyanse al carajo cien veces. Armaos, valientes libertarios de la República Bolivariana de Venezuela. Armaos con el coraje y el espíritu indómito de vuestro libertador. A defender la democracia soñada e imaginada y construida para los humildes, para los sencillos. A defender la democracia de los siempre pisoteados, a defender la sonrisa universal del niño y de la mujer. Y al corazón perfumado de toda la revolución. Adelante, adelante, obreros y estudiantes. A sacarle la cresta a los buites y parásitos de la muerte y el odio. La revolución, nuestra revolución, la revolución chavista, bolivariana, se defiende con toda la porfía que necesitamos continentalmente para ser libres. Váyanse al carajo, chanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Váyanse al carajo cien veces. Aquí estamos los hijos de Simón Bolívar. Aquí estamos los hijos de Guaytecurú. Los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Un abrazo latinoamericano de amor y de resistencia para todo el pueblo venezolano y para el compañero Nicolás Maduro. Adelante con la revolución bolivariana. Acá la vamos a defender.